Cuentos mágicos de Doña Araña que incluyen 10 temas que también participa Reina En este disco tenemos un tema por cada día Por ejemplo, para el día lunes tenemos el tema lunes para el día martes, marcianito para el día miércoles, garabato para el día jueves, el lobo jueves para el día viernes, el príncipe viernes para el día sábado, la canción de los fideos y para el día domingo, la gatita Colette y bueno, habrán 3 temas más que no sé para qué día son, pero bueno el disco es como una telaraña y trae las letras de las cángeles